¿Cómo puedo mejorar la parte biológica de mi suelo? Es muy fácil, acompáñeme, le explico cómo. 1. Subir al bosque. 2. Buscar debajo de la hojarasca. Los microorganismos nativos de la zona. 3. Recolectar 50 kilogramos. 4. Mezclar con 100 kilogramos de salvado de arroz o trigo en seco. 5. Humedecer con 20 litros de melaza disuelta con agua. Hasta el punto donde haciendo una prueba con el puño. La mezcla se compacte y no haya goteo. 5. En un tambo de plástico se irá depositando y compactando por capas de 20 centímetros. 6. Tapar y checar que no haya entrada de aire. 7. Dejar reposar 30 días. Después de 30 días se sacan 10 kilogramos en una manta y se amarra. En un tambo con tapa, cincho y válvula, disolver 10 litros de melaza, 20 litros de suero, 150 litros de agua y 3 kilogramos de rocas. 7. Sumergir la manta con los microorganismos. 8. Tapar, colocar la botella con agua y dejar fermentar 30 días. 9. Listo. Podemos aplicar tanto al suelo como follar en cualquier cultivo. 10. Listo. Podemos aplicar tanto al suelo como follar en cualquier cultivo. 10. Listo. Podemos aplicar tanto al suelo como follar en cualquier cultivo. 11. Listo. Podemos aplicar tanto al suelo como follar en cualquier cultivo. 11. Listo. Podemos aplicar tanto al suelo como follar en cualquier cultivo.